Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues hoy es viernes, 27 de mayo y hoy voy a empezar el vídeo felicitando a una suscriptora que bueno, para mí es una amiga, como lo sois todos, para mí sois amigos y amigas, por supuesto, pero en especial hoy quiero felicitar a Alicia Tabernero Gutiérrez muchas felicidades, guapísima, que tengas un gran día que lo pases muy bien, que cumplan más con salud que lo principal y que muchísimas gracias por estar siempre ahí comentándome, luego por Facebook o sea, eres un encanto, un encanto de persona, un besito muy fuerte y bueno, pues ahora me veis con esta muñequera porque tengo aquí un bultito me ha salido aquí un bultito, que os lo voy a enseñar le veis aquí llevo ya tiempo con este bultito, ¿vale? no es una cosa que me haya salido ahora, ni mucho menos yo creo que lo tenía ya del año pasado de... último de año por ahí, ya lo tenía pero hasta ahora no me estaba molestando o sea, yo lo tenía ahí, bueno pues como el que tiene otra cosa si no te molesta, pues bueno, pues tampoco me preocupaba pero es que ahora llevo unos días que me duele no sé de qué puede ser yo he estado mirando en internet pero sabéis que en internet muchas veces no te puedes fiar de muchas cosas que ponen pero bueno por lo visto es un ganglio no sé qué, que se llama, algo así que le suele salir a mucha gente por movimientos repetitivos de la mano yo ahora no sé si es que estoy haciendo pues estoy con el ordenado todos los días porque estoy haciendo un curso a distancia del paro y bueno, pues a lo mejor se me ha incrementado el dolor pero no es porque tenga no es porque esto me haya salido ahora como digo, ya lo llevo de tiempo pero que cada vez pues me duele más y entonces pues he leído por ahí que he puesto una muñequera que era abuelo y bueno, como yo tenía muñequera guardada digo, pues me la voy a poner cuando voy a fregar los cacharros, lo que sea me la quito y ya está pero el resto del día la tengo puesta la tengo desde ayer puesta no sé, ahora cuando vaya al trauma el día 6 pues ya de paso que voy a lo que voy pues le preguntaré a ver si esto de qué puede ser porque yo según he leído puede ser líquido que suele ser venido que a lo mejor con anestesia local te lo quitan te dan un pinchacito te quitan el líquido no quiere decirse que luego no te vuelva a salir otra vez te puede volver a salir pero bueno yo al día 6 se lo comentaré ya que voy que ya estoy deseando porque no sabéis o sea he pasado una semana fatal por eso no os he hecho vídeos el otro día el cuello todo esto y todavía me sigue doliendo al hacer así todavía me cuesta me cuesta un poco pero bueno parece que me duele menos luego los riñones también me dolían la pierna pues ya eso ya es es para bueno pues ya sabéis y ahora esto también lo de la muñeca digo madre mía o sea llevo una semana que digo madre mía y entonces pues no os he hecho vídeos digo bueno pues hoy voy a hacer un vídeo y ya está para que sepáis que estoy aquí y nada que el vídeo de hoy es que os voy a enseñar unos monederos que tengo que yo creo que no os he enseñado ninguno creo que no o a lo mejor alguno cuando lo haya comprado puede ser y algunas cositas que tengo en este bolsito ese es un bolsito que no sé si seguramente que lo conocéis venca la venta por catálogo que era de ropa que ahora es online bueno pues yo hace muchos muchos años que tengo este bolsito y a mi madre y a mí nos gustaba pedir algunas cosas sí que es verdad que muchas veces pedías a lo mejor me acuerdo que pedí no sé si un pantalón y bueno es que cogían tres o cuatro margas en el pantalón porque yo estoy gordita pero es que eso es que era un saco es que era un saco o sea lo tuve que devolver eso sí no hubo ningún problema yo lo devolví ya está me mandaron uno más pequeño pero y ahora es que ha llegado a un punto que no me gusta no me gusta comprar ropa online ¿qué queréis que os diga? ya los catálogos no se llevan ahora es online y no no he pedido nunca nada llevo muchos muchos años sin pedir ropa porque es que no no sé porque a lo mejor pideos una XL y te mandan dos XL por lo menos yo por la experiencia que yo tengo de los catálogos es que no no prefiero otras cosas no me importan como cuando pido algo de Aliexpress o de Sope o de o de Amazon pues bueno pero yo de verdad pedir ropa conmigo no va yo respeto a quien lo pida que está bien pero yo conmigo hasta ahora no no digo tampoco no lo descarto tampoco ciertamente porque luego a lo mejor yo que sé cambio de idea y un día me da por ahí y digo venga voy a pedir algo pero hoy por hoy no a lo mejor una camiseta que yo veo camisetas por ahí muy chulas que me gustaría tener un montón de camisetas de las que veo pues sí a lo mejor una camiseta vale pero ya un vestido no hoy por hoy no miro porque está ahí mi perrito entonces me gusta mirarle y veis cuando hago así todavía me duele bueno que no me voy a enrollar que bueno a lo que os iba que este bolsito fue de Venka me lo regalaron en Venka que creo que venía con otro más hice un pedido no sé qué pedí y me mandaron este bolsito con otra cosa más y le tengo desde entonces años y años y años y lo utilizo para guardar estas cositas que os voy a enseñar ahora estos monederitos y sin más no me enrollo porque me enrollo como las persianas pues os lo voy a enseñar también hay otras cosas que no son monederos pero bueno empiezo con este este es un monedero como veis esta es la Nancy Marilyn que salió de reedición en el 2015 que venía la muñeca con este monederito que es muy mono es blanquito como veis lleva el cierre este así tipo vintage y bueno pues es muy mono y me encanta además que esta Nancy es de mis favoritas entonces pues le tengo aquí guardadito que estuve unos años que no sabía donde estaba y luego un día apareció y digo ya no se me pierde y lo metí aquí luego sigo con este este es un monederito que te le puedes colgar así aquí no porque como tengo la muñequera le puedes llevar así y bueno es muy mono también es de la Betty Boop también lleva este tipo de cierre está nuevecito este ni le he estrenado este me lo regaló mi hermano y tiene tiene unos añitos pero está nuevo porque es que ya os digo que no le he utilizado para nada pero le tengo mucho cariño y es muy muy bonito porque a mí la Betty Boop me encanta me encanta luego tengo este otro que es llavero este le pedí de Aliexpress no sé si me costó 70 o 80 céntimos una cosa así de la Mini porque a mí la Mini igual me encanta yo soy muy infantil ¿qué queréis que os diga? soy muy infantil ¿qué le vamos a hacer? este sí le he utilizado alguna vez está muy bien porque aquí puedes colgarte las llaves y aquí puedes llevar el dinero o tarjetas o lo que quieras y me costó muy baratito ya digo 70 o 80 céntimos luego tengo este que este sí creo que os lo enseñé que lo compré de Primor de unicornio como no yo soy la niña de los unicornios y se abre así de la cremallerita y bueno pues es muy mono también es muy mono luego tengo este también que este está un poquito ya de aquella manera que es de no sé si es auténtico no me lo regaló mi hermana de tos yo me lo regaló y lo tengo ahí me regaló otro más pero ya no le tengo ya se me rompió este creo que no lo he utilizado el otro era redondito tipo monedero en redondo con una cremallerita y era llavero y lo utilicé bastante bastante para llevar ahí moneditas y tal lo utilicé bastante este creo que no lo he llegado a utilizar luego tengo este otro que es de peluchito que me encanta es un osito panda así de peluche que lo compré de un chino que creo que era llavero también pero le quité la anilla no sé por qué se la quité pero se la quité está así pues ya digo de efecto así peluche y me encanta es muy mono luego tengo este otro que este lo compré del mercadillo que es bastante amplio porque aquí tiene para colgar llaves me costó un euro un euro me costó y ese del panda creo que también un euro por ahí muy baratito de un chino le vi y como a mí me encantan estas cosas pues dije para mí este luego lleva este otro apartado o sea lleva tres apartados este y por un euro pues chica por el que no tenga monederos porque no quiere por un euro y luego lleva este otro apartado que está muy bien que no le llega a utilizar le tengo aquí guardado desde que lo compré y no le he utilizado tiene este asita también le puede llevar así y bueno pues está bastante bien luego tengo esta cartera que tiene ya unos cuantos años que esta la he dado mucho uso es tipo así como si fuera parece que es de la vaquera pero no es plástico es plástico da la sensación de que este es la vaquera pero es plástico fijar fijaros si tiene esto para poner las fotos para aquí para las tarjetas para poner aquí otra foto tiene aquí otro bolsillito o sea es muy mona esta la he utilizado bastante y está nueva está nueva y aquí pues para billetes monedas lo que sea y la tengo desde hace un montón pero un montón de años si os digo que tiene a lo mejor 20 años o más yo creo que tiene más de 20 años esta cartera me ha salido bastante buena más de 20 años 24 25 años sí que tiene luego tengo este otro monederito de Mallorca que me lo trajo mi hermana de un viaje que hice a Mallorca hace muchos años pues fijaros mi sobrino tiene 31 va a cumplir y tenía un año y medio fijaros si tiene años pero años este está un poco ya porque está utilizado aquí lleva varios fotos lleva este bolsillito aquí con el forro rojito y le he dado mucha utilidad a este monedero además que lo tengo un cariño especial porque yo lo que me regala mi hermana todo lo que me regale pero mi hermana yo como la quiero tanto es mi debilidad bueno pues veis aquí se abre con este cierre y es súper bonito el dibujo que lleva y todo le tengo mucho cariño a este monedero y luego tengo esta esta carterita que los que soy de mi generación o un poco mayores que yo pues lo conocéis estas carteritas salieron hace muchos años yo era pequeña así de tela así de tela de velcro que lleva aquí su cremallerita salieron se produjeron muchísimo de moda para llevar aquí el dinero y lo que quisiera porque puedes llevar aquí fotos también lo que tú quieras guardar que es toda así de tela de esta aquí lleva un bolsillo aquí lleva otro aquí aquí y aquí y puedes meter lo que tú quieras aquí bueno pues esta yo la tengo de hace un montón pero un montón de años aquí pone 1987 pues de esa época sería más o menos que es Snoopy como veis y la tengo muchísimo cariño la utilicé de pequeña porque la he dado mucho uso y la tengo aquí guardada con mucho cariño porque me la compró mi hermana también y aquí tengo metida en la cartera esta calculadora que las conoceréis también que tenía música ya no funciona ya no funciona ya no tiene pila a lo mejor poniéndole una pila funciona pero bueno la tengo de recuerdo que se la dio un amigo de mi hermano que ya falleció que tenía una droguería y se la dio para mí y entonces yo la conservo que ya digo se destapaba así sonaba una musiquita y luego era una calculadora normal y la tengo de un montón de años de cuando era pequeña y también la conservo porque me gusta me gusta tenerlo ahí porque es un recuerdo y bueno pues aquí lo tengo y luego ya os voy a enseñar este abanico aunque no tiene nada que ver con los monederos pero lo tengo en este bolsito es un abanico así de plástico con la puntillita veis que está que está sin usar prácticamente nada bueno pues este abanico me lo regaló mi madre en un cumpleaños mío creo que cuando cumplí 16 puede ser sí unos 16 17 años me lo regaló mi madre es un regalo de cumpleaños y lo tengo mucho cariño y procuro no utilizarlo para eso tengo este que lo compré de un chino que es de estos así de madera que le tengo aquí también guardado y utilizo este pero yo ese no lo utilizo porque es un recuerdo de mi madre y me gusta tenerlo y luego aquí tengo esto es una fundita que venía con una mascarilla de tela que ya la mascarilla la tiré porque ya se puso muy vieja y tal y aquí dentro tengo dos móviles de estos antiguos es que os lo enseño sé que no tiene nada que ver con los monederos pero como lo tenía aquí digo pues ya os lo enseño madre mía lo que me estoy enrollando bueno pues aquí tengo el primer móvil que tuve yo con cámara que ya no funciona ni nada pero lo tengo mucho cariño es un Siemens que era de Amena de estos que lleva aquí la batería a ver si lo puedo abrir que ya esto pues ha quedado soleto pero era de un megapixel la cámara y bueno pues este móvil ha tenido mucho rodaje ha tenido mucho uso yo lo guardo con mucho cariño con mucho cariño no tengo la batería ya ni nada para cargarlo el cargador quiero decir ya ni funciona ni nada pero yo lo tengo mucho cariño y lo tengo guardado y luego tengo este otro que se abre así que tampoco funciona pero bueno es un Nokia y esto ya pues claro esto se ha quedado soleto estos móviles ya a los que hay ahora pues se han quedado soletos pero bueno me ha gustado guardarlos tengo muy buenos recuerdos de estos móviles y bueno pues aquí los tengo guardaditos y nada pues esto era lo que os quería enseñar en este vídeo que muchísimas gracias a todos los que me estáis siguiendo a los que me seguís de antes a los nuevos a todos a todos que os quiero un montón que sois yo os considero amigos y amigas porque aunque no nos conozcamos pero bueno vosotros a mí si me conocéis por pantalla entonces pues bueno que yo soy tal como me veis porque soy así una persona normal y corriente y bueno pues que que nada que me he enrollado un montón en este vídeo pero bueno os quería enseñar estas cositas que son muy especiales para mí que espero que os haya gustado el vídeo que nos vemos en el siguiente vídeo que os mando un beso muy fuerte disfrutad del fin de semana que va a ser bueno y los que estéis en Madrid sabéis que hoy empieza la feria del libro en el retiro hasta el día 12 yo no sé si voy a poder acercarme porque tengo una buena tirada donde vivo yo al retiro entonces no sé si voy a poder ir si pudiera ir desde luego que iría porque a mí me encanta me encanta leer me encanta ir por allí y si hay algún librito que me guste pues cómpramelo porque no así que no sé si voy a poder ir por los que estéis aquí en Madrid que me seguís si queréis ir empieza hoy la feria del libro y nada un beso muy fuerte que os quiero un montón de corazón y muchísimas gracias de corazón de todo corazón de verdad de verdad no tengo palabras chao chao Gracias.